...del Estado y no se ha difundido en ningún sitio del Estado. Sí, en algunas universidades, cuando se estrenó comercialmente la película, hicimos algunas funciones en comunidades, en universidades, en otros centros, y bueno, en ese espacio. Y luego hay algunas asociaciones, escuelas que piden la película, la película siguiendo por ahí. La película ha tenido una acogida realmente cálida en Nicaragua. Realmente cálida. Más allá de si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, más allá de eso, no me refiero a eso, me refiero a si creo que todo el mundo tenía necesidad de hablar de esto. Hablar de los temas para la película, ni siquiera de la película. Para mí fue muy emocionante estar ahí y ver cómo de repente empezaban a escribir artículos acerca de la comisión de la verdad. ¿Por qué nunca tuvimos una comisión de la verdad? Lo primero que se puso de acuerdo, la contra y el frente, cuando se acabó la guerra, se dieron las manos, se dijeron, ok, no hay comisión de la verdad. No nos conviene. Ya, se acabó la guía. Pero es un pacto que no nos conviene a todos los demás, a todos los que tenemos nuestra historia dentro de esa versión oculta. Así que creo que...